Los estudiantes que tomen una clase para crédito de preparatoria deben recordar estos cinco consejos. Uno, los estudiantes que pasen las clases pueden seguir al siguiente nivel del curso el año siguiente. Los estudiantes insatisfechos con su calificación pueden volver a tomar esa clase el próximo año también. Dos, los estudiantes pueden tomar español uno, como pasar, no pasar, o sea sin calificaciones ya que el curso no es requerido para la graduación. Tres, los estudiantes pueden seleccionar la opción pasar, no pasar, en vez de calificaciones una vez por semestre, siempre que no sea un curso requerido o que se ofrezca como crédito para DMACC. Cuatro, la decisión de tomar un curso como pasar, no pasar, tiene que ser hecha antes del final de las primeras nueve semanas de cualquier semestre y antes del final del séptimo día de clases para todos los cursos de la escuela de verano. Cinco, pide la ayuda a tu consejero o administrador sobre tomar clases para crédito de preparatoria. Para más información vaya a www.discover.wdmss.org taking classes for high school credit. www.discover.wdms.org, taking classes for high school credit.